Mi voz suena así, porque todavía no salgo de la enfermedad, pero aquí andamos grabando un video, claro que sí. Hace tiempo por recomendación de Moni comencé una serie muy popular, demasiado popular, que se llama Gilmore Girls, y en esta serie hay un personaje que se llama Rory Gilmore, y a ella le encanta leer, está todo el tiempo con un libro en la mano, es prácticamente su personalidad, ella es la que inventó el café y un libro cuando está lloviendo, y pues la comencé a ver, y la verdad es que las primeras tres temporadas me atraparon por completo, me encantó el drama, me encantó la relación que tiene con su mamá, con sus amistades, cómo se van desarrollando los romances, la verdad es que es una muy buena serie, ahorita estoy en la séptima temporada que es la última, me da mucho miedo seguir avanzando porque se está poniendo todo muy dramático, todo muy tenso, y la verdad es que hasta me estresa, sobre todo porque están arruinando a ciertos personajes y ciertas historias. El punto es que hay un reto en internet en donde te proponen leer todos los libros que lee Rory a lo largo de las siete temporadas, incluyendo la nueva sección que sacaron que es A Year in the Life, creo que así se llama. Son un buen de libros, encontré una lista en internet, la descargué como para darme una idea, y de verdad son un montón, más de 500 libros. Están considerados todos los que aparecen, o sea, de que se ve que Rory los está leyendo, otros que eventualmente comenta con alguien más, o también los que, por ejemplo, su mamá y ella hablan acerca de una película, y esa película está basada en un libro, también toman en cuenta esas historias. En fin, o sea, es larguísima la lista. Hay mucha, mucha literatura estadounidense, al fin y al cabo pues se desarrolla la historia en Estados Unidos, entonces a veces son muy específicos los títulos. También tienen muchísimos clásicos, al fin y al cabo yo creo que eso también es lo que buscaban, como que el público pudiera identificar un libro, porque al fin y al cabo es muy popular o muy conocido. Y hay otros que en mi perra vida voy a conocer, ni creo leer en lo absoluto, porque son todavía mucho más específicos, y la verdad es que no creo que me interese leer nunca Essentials of Economics, Third Edition, y eso que soy financiero. También me di cuenta mientras veía la lista que había un montón que empecé y nunca terminé. Y el punto de este video es precisamente como el reto, Rory Glemore, cuántos libros he leído de los que ella leyó a lo largo de todas las temporadas. Así que esos que empecé y no terminé, la verdad se siente feo porque no los pude agregar al montón total. Asegúrate de quedarte hasta el final para que sepas cómo conseguir la lista y también puedas hacer el reto. Así que vamos a comenzar con los libritos, la verdad es que dije, no los voy a sacar del libro porque va a ser un show, son bastantes, la verdad es que me siento orgulloso porque son bastantes, así que te voy a poner las imágenes, voy a estar modelando aquí para que veas las portaditas. 1984 de George Orwell. Las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain. Alice en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, la verdad es que en este estoy muy feliz porque lo acabo de leer hace unas cuantas semanas, entonces muy buen punto. Y no quedó ninguno de Agatha Christie que originalmente se llama Diez Negritos, ese libro me encanta, fue de los primeros que leí de la autora y joyita, joyita. La verdad es que me da curiosidad saber qué opina Rory sobre Agatha Christie, ¿le gustará o no? Lo único malo es que es el único de Agatha Christie. Debió estar en mi club de lectura. Desayuno en Tiffany's de Truman Capote. Una breve historia del tiempo de Stephen Hawking, la verdad es que no sé ni por qué leí ese libro. No me llamaba tanto la atención, pero era el que tenía en mi casa hace unos cuantos años y dije, pues ¿por qué no? Vamos a comenzarlo a ver qué tal está. Se lee muy rápido, pero... Carrie de Stephen King. Me sorprendió muchísimo saber que Rory leyó un montón de Stephen King. Había como unos seis libros en total en toda la lista. Oye, está padre, ¿no? Había algunos que ni siquiera había leído yo. Charlie y la fábrica de chocolate de Roald Dahl. Un cuento de Navidad de Charles Dickens. La naranja mecánica de Anthony Vargas. Que la verdad es que está bien salca esa película. Sí, está muy loca. La película del libro, también. Cuyo de Stephen King. Aquí sí me gustaría mucho saber la opinión de Rory porque en lo personal yo no disfruté de ese libro. Y hasta sé que Stephen King tampoco le gusta. O más bien ni siquiera recuerda haberlo escrito porque estaba pasado de copas. Mis expresiones de señor. El curioso incidente del perro a medianoche. Otro libro que la verdad es que no me gustó tanto. Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick. Ese libro está muy bueno. Es el que inspiró las películas de Blade Runner. Y la verdad es que se me hizo raro que Rory lea un poco de ciencia ficción. Porque no la visualizo leyendo ese tipo de historias. La veo más como justamente con los clásicos. Drácula de Bram Stoker. Un clásico, otra vez. Parenthood 451 de Ray Bradbury. El señor de los anillos. La comunidad del anillo de J.R.R. Tolkien. Y me sorprendió también que leyó toda la saga. No puedo agregar que leí todos yo tampoco porque nada más leí el primero. El de la comunidad del anillo. Y el Hobbit. Pero ese creo que aparece un poquito más adelante. Frankenstein de Mary Shelley. Muy buen libro, muy buen libro. Estaría buena una plática con Rory de eso. El Grand Gatsby de Scott Fitzgerald. Hamlet de William Shakespeare. Harry Potter y la piedra filosofana. A sangre fría de Truman Capote. Creo que hay un capítulo específico en donde habla un poquito más acerca de ese libro. Creo que sí lo recuerdo. Mujercitas de Louisa May Alcott. Ojalá haya leído la versión completa porque yo cuando leí Mujercitas, la edición que tenía nada más venía en la primera parte. Y me frustré un montón porque dije, ¿cómo es que acaba todo muy feliz? No te la creo. Y no, no acaba feliz en la segunda parte. El señor de las moscas. Ese libro está muy, muy, muy loco. Muy loco. ¿Saben qué? Hasta eso me causa mucha curiosidad de ese libro. Antes de leerlo soñé algo muy parecido. Algo muy parecido a la historia. Y cuando lo leí fue como, este es mi sueño. Está muy raro. El Hobbit de J.R.R. Tolkien. La metamorfosis de Franz Kafka. Misery de Stephen King. Qué buen libro de Stephen King. La verdad es que es uno de los mejores. Siento que ese es el libro que leyó por primera vez Rory de Stephen King y dijo, necesito leer más del autor. Y por eso leyó más del autor. No sé, yo lo presiento así. Por la vida de mi hermana de Jodie P. Gold, la verdad es que ese libro lo detesté por completo. O sea, tiene una trama bastante interesante. Investiguen acerca de qué trata porque no puedo decirles mucho porque si no ya es spoiler. Pero el final para mí es de los peores finales que puede existir en la vida de la literatura. Porque de verdad echa a perder todo lo demás escrito por el autor. O sea, está horrible. Está horrible ese libro. El viejo y el mar de Ernest Hemingway. Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. No leyó mucha literatura latinoamericana. Pero hubiera estado padre que lo hiciera. Las ventajas de ser invisible de Stephen Chibosky. En lo general, no recuerdo que haya mencionado ese libro. Pero les digo, muchas cosas que ponen en estas listas son porque aparece el libro físico. Tal vez nunca lo mencionen. Entonces sí. Pero qué padre que lo haya leído. El retrato de Dorian Gray. Pinocho de Carlo Collodi. Ay, estaría genial ver su reacción a la película de Guillermo del Toro. Porque probablemente también lloraría. Orgullo y prejuicio de Jane Austen. Romeo y Julieta, William Shakespeare. Una habitación propia de Virginia Woolf. Obviamente, ahí así la mencionan un montón de ocasiones. La letra escarlata de Nathaniel Hawthorne. Y la verdad, creo, no estoy muy seguro, pero creo que ese fue de los primeros clásicos que leí. Sentido y sensibilidad de Jane Austen. También leía mucho a Jane Austen. Recuerdo que en la lista también aparecía Emma, pero Emma no lo he terminado de leer. Ese fue de los que dejé a medias. En la lista nada más aparecía Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle. Pero pues no he leído toda la obra como tal de Sherlock, pero sí he leído varios de sus libros. Entonces por eso es que lo agregué a la lista. The Shining de Stephen King. Otra vez, Stephen King está ganando en esta lista. También pusieron Canción de Hielo y Fuego de George R. R. Martin. Pero de esa saga también nada más he leído el primero, pero pues por eso lo pongo, ¿no? Juego de Tronos. El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ese también es un muy buen libro. La mujer del viajero en el tiempo. Cuando vi este libro en la lista fue como... Rory y yo tenemos tanto en común. Yo quiero platicar con ella de ese libro porque ese final, el final de ese libro me encanta. O sea, está muy bonito, está muy tierno. Amo ese libro, me encanta. Es de viejes en el tiempo y romance. ¿Qué más puedo pedir? Y para terminar, Cumbres Borrascosas. Otro libro bastante tóxico, pero muy bueno, muy bueno. Y eso significa que en total de la lista de más de 500 libros de Rory Gilmore he leído... 43 libros nada más. Siento que es una cantidad demasiado pequeña, pero aún así, o sea, hasta eso tampoco está mal. 43 libros. Y les digo, es que lee cosas demasiado específicas. Pero sí hay otros títulos que me muero por leer y todavía no lo he hecho. Pero es que el problema es que esa mujer no paraba de leer. No paraba de leer todos los días. Tenía el libro en la mano a todas horas. Yo quiero ser ella. Y también me causa muchísima curiosidad. ¿Qué libros leería Rory en la actualidad? O sea, la verdad es que sí me gustaría hacer algún video de los libros. Que yo creería que le gustaría a Rory. Así que si te gustaría ver un video así, pues déjamelo en los comentarios. La lista de los libros que leyó Rory Gilmore estará en la descripción. Para que la pase a encontrar. Ahí fue donde yo la descargué. Y la verdad es que está bastante completa y bastante acomodadita. Para que tú nada más le vayas poniendo palomitas. Así que recuerda hacer el reto. Y déjame en los comentarios cuántos libros has leído tú. Si no has visto Gilmore Girls, por favor asegúrate de hacerlo. Porque es una muy, muy buena serie. Y cuando empieces a estresarte podrás culparme a mí de ello. Y ese fue el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Recuerda dejarme tu like, suscribirte y picarle a la campanita. Para que te haya notificación cada vez que suba un nuevo video. Nuevamente disculpen la voz. Pero estoy saliendo de la enfermedad. Entonces espero ya pronto tener la voz normal. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima semana aquí en Cartas del Lector.